Gracias, presidenta. Muy buenas tardes, señorías. La verdad que tras escuchar al portavoz del Partido Popular la narración del mundo de OZ, creo que debo puntualizar algunas cosas. Fue su reforma laboral la que propició el fraude y permitió que jornadas y contratos a tiempo parcial se convirtieran en jornadas reales a tiempo completo, convirtiendo contratos de dos horas en jornadas reales de ocho. Es que fue su reforma laboral la que permitió que se creara cada semana diez millones de horas extras ilegales y que el 55% de ellas, además, no se cobraran. Es que fueron sus tejemanejes laborales los que hoy le siguen persiguiendo porque hoy también les ha condenado la justicia, en este caso en lo laboral, porque han querido recortar ilegalmente la iniciación de sus propios trabajadores, calificando de eventuales a trabajadores que llevan 33 y 34 años de antigüedad trabajando con ustedes. Me sorprende ese orgullo, ese orgullo con el que habla de un modelo que provocó cinco huelgas, que fue desensurado por la Comisión Europea, que fue criticado incluso por el Banco de España porque ha dicho que solo sirvió para devaluar los salarios. Un modelo que es una absoluta ruina para quienes nunca, nunca aceptaremos un contrato de tres días o de tres horas como un ejemplo, como un empleo justo y razonable, para los que nunca consideraremos los dos euros y medio por habitación hecha como un salario justo y aceptable. Claro que no. Y, por cierto, recortarle también la ley 35 barra 2010 que permite los ERTE la hizo un Gobierno socialista. Así que, centrándonos ya hoy en la PNL a debate, la verdad es que nos da la oportunidad de hablar de las relaciones laborales que han mutado. Y lo decía Neruda, ¿no? Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Desde enero, el mundo del trabajo ha dado la vuelta como un calcetín. Hoy legislamos de urgencia para que los repartidores tengan derechos, regulamos el teletrabajo y afrontamos la situación de las mujeres para que las nuevas formas de trabajo no supongan que se nos sepulten entre cuidados y usos del tiempo no corresponsables. Tenemos que poner al día la norma marco que regula el mercado laboral y el sistema de protección social, dejando atrás, claro que sí, la reforma laboral del Partido Popular, terminando con un sistema macabro que solamente el año pasado generó 21 millones de contratos temporales, 12 millones duraron menos de seis meses y 6 millones de contratos menos de siete días. Así que, este Gobierno tiene voluntad de hacerlo y ese compromiso, además, tiene calendario y hoja de ruta marcada. Tras la derogación en los pasados meses del despido por absentismo, continuamos para devolver a los convenios sectoriales su prioridad frente a los de empresa. Un plan normativo para los próximos meses, donde sí, se recuperará la ultraactividad, se limitará la subcontratación y sus convenios y se revisará el mecanismo de descuelgue de los convenios colectivos. Y esta es solo la primera etapa. No olvidemos que los españoles, con su voto, decidieron que desmontáramos esta reforma laboral, atacando el corazón de la precariedad y la temporalidad, no con una voladura que dejara el día siguiente el boletín oficial y el marco laboral en blancos sin derechos, sino ladrillo a ladrillo, acuerdo a acuerdo, avance tras avance. Y nada se puede ni se debe modificar sin el diálogo social, sin el diálogo político. Creemos en ello y ha demostrado que se ha funcionado bien en estos meses. Esta misma mañana hemos visto sus últimos frutos. Y este calendario del Gobierno tiene ya marcado también esa subida del salario mínimo interprofesional hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio de España, tal y como recomienda la Carta Social Europea. Pero solo comentar dos cuestiones. Más allá de que la fijación del salario sea competencia del Estado por el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que esté protegida su excepcionalidad en el 35 y la igualdad de los españoles desde el 149 de la Constitución Española, no podemos estar de acuerdo con que un trabajador del polígono de vallas en Miranda de Ebro tenga menor salario mínimo que otro en las mismas condiciones en el polígono a la sur en Rivabellosa, que solo le separan cinco kilómetros, aunque sean dos comunidades distintas, Euskadi y Castilla y León. Y no podemos aceptar esta resolución del grupo proponente. No compartimos esa manera selectiva de luchar por los derechos de los trabajadores. Lo que sí que hacemos es apostar con rotundidad por una política de aumento salarial. Así lo ha hecho nuestro presidente Pedro Sánchez, con el mayor aumento de la democracia, el 22% en 2019, llegando hasta este año a los 950 euros. Así que, para finalizar y como resumen a todo esto, nos encontramos desde el Grupo Parlamentario Socialista con muchas ganas de crear una nueva ordenación normativa del mundo del trabajo, donde poner en valor los cuidados, los servicios esenciales, que es donde hemos visto que reside nuestro bienestar, para afrontar la brecha digital entre las pequeñas y las grandes empresas. Porque todo ha dado la vuelta, desde el primero al último de los artículos del Estatuto de los Trabajadores. Y hay que pensar que esto ya no es aplicable ni para lo que estamos viviendo ni para lo que viene. Así que, señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista, les esperamos para construir un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. Porque, como dijo Stefan Zweig, ya hemos dejado el mundo de ayer. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Peña.